Mi nombre es Emiliana Valdés, tengo 19 años y desde muy pequeña me han inculcado hermosos valores y principios. Para mí es una satisfacción enorme dar la mano solidaria a alguien, a quien realmente lo necesita, apoyar a los demás. Y qué mejor manera de lograrlo siendo la nueva Miss World Ecuador 2014.